Comienzan a prepararse partieron Horrific en el primer lugar Segundo Chico Leal El anfibio va avanzando al segundo Tercero Chico Leal Cuarto Un Buen Hombre El quinto para Saman Sexto lugar Hamper Comienzan a girar la curva de los mil metros Horrific Pecueso Sobre el anfibio Tercero Saman a tres Cuarto a cinco Un Buen Hombre Quinto a uno Chico Leal Sexto a dos Hamper En los ochocientos Aumentó a cuerpo y medio Su ventaja Horrific El anfibio en el segundo El tercero a cabeza Saman Comienzan a girar la última curva Cuarto Chico Leal Quinto se ubica Hamper por fuera Al entrar a tierra derecha Horrific en el primer lugar Segundo Saman Tercero el anfibio Cuarto Hamper por fuera Quinto Chico Leal Sexto quedó Un Buen Hombre Los trescientos Horrific sigue en el primer lugar Segundo Saman Tercero Hamper Este por fuera sigue atropellando Últimos doscientos del clásico Policía de Investigaciones de Chile Horrific aumentando ventajas Hamper pasa al segundo En los últimos metros El defensor del Stutt Belgrano Ventajas De unos tres cuerpos sobre Hamper Y gana Horrific Segundo Hamper Tercero Chico Leal Cuarto Saman Quinto Un Buen Hombre Sexto y último El anfibio Y gana Horrific